Te he preguntado, ¿dónde puedes publicar tus artículos científicos? La respuesta es en revistas científicas. Y para tener nosotros la seguridad, la confianza de que lo que estamos publicando como artículo científico va a estar en un espacio virtual o físico que realmente ayude a contribuir con la comunidad científica y que yo tenga la seguridad de que lo que he elaborado cumple con los lineamientos, es un documento que ha sido evaluado por expertos, pues estas revistas necesitan ser parte de unas bases de datos o de editoriales que les establecen y les indican cuáles son los controles de calidad que tienen que cumplir. Esas bases de datos son, o se llaman, Latindex, El Cielo, Scopus y Web of Science. Cada base de datos tiene sus propios lineamientos, sus propios requisitos que se tienen que cumplir para que así las revistas puedan tener las cosas claras y decirles a los investigadores para que puedan cumplir con esos requisitos y puedan ser admitidos sus artículos. ¿Cómo funciona este proceso? Entonces, tú haces una investigación, por ejemplo, una investigación aplicada, donde tienes resultados, tienes datos. Elaboras un artículo científico de tipo investigación original. ¿Ok? Ahora, ¿a dónde postulas con ese artículo científico? Puedes postular a una revista que esté indexada en Latindex, en El Cielo, en Scopus o en Web of Science. Pero aquí hay un detalle. El hecho de que sea un trabajo de investigación, que sea una tesis doctoral y que sea convertido en artículo, no es una garantía que las revistas te lo van a aceptar. Se tiene que elaborar teniendo en cuenta los lineamientos que la revista establece. Por ejemplo, si quieres publicar a nivel de Scopus o de Web of Science, hay requisitos más minuciosos que hay que cumplir. Trabajo en equipo, que la investigación sea aplicada, el nivel estadístico, la muestra de estudio y mucho más. Pero si tú tienes un artículo científico, de repente, de tipo revisión, puedes postularlo a nivel de Latindex. Tiene menos controles de calidad, menos requisitos, si es para aquellos que recién se están iniciando. O también podrías postular a revistas a nivel de Cielo, que tiene un mayor control de calidad y más requisitos que se tienen que cumplir. Entonces, los artículos de investigación original pueden ser publicables en cualquier revista que esté indexada en Latindex, Cielo, Scopus o Web of Science. Pero mucho cuidado, no es una garantía. No siempre es una garantía. Si yo hice una investigación original, no va a ser una garantía que ya lo puedo publicar en Scopus, porque, repito, hay requisitos que se tienen que cumplir. ¿Dónde yo podría tener más opción? A nivel de Latindex, porque no hay muchos controles de calidad, hay bastante flexibilidad, y a nivel de Cielo. Cuando ya tengo una investigación de mayor nivel, con este mayor análisis estadístico, entre otros elementos, podría hacer una postulación a nivel de Scopus y de Web of Science. ¿Y qué pasa si tengo un artículo de revisión? ¿A dónde puedo postularlo? Si es un artículo de revisión teórica o bibliográfica, lo puedes postular a revistas que estén indexadas a nivel de Latindex o de Cielo. Nada más. Si es un artículo de revisión sistemática, podrías postularlo a revistas que estén indexadas en Latindex, Cielo, Scopus y Web of Science. Pero para revisiones sistemáticas, que quieras postularlo en revistas de alto impacto, como Scopus y Web of Science, sí se tiene que trabajar en equipo. Así que con estas recomendaciones, aquí debajo te voy a colocar los enlaces para que puedas buscar a través de las bases de datos, las revistas que forman parte de estas editoriales, y de esa forma puedas ir explorando qué revista te convendría elegir. No olvides dejarme tu comentario, compartir con tus colegas y suscribirte a mi canal.